Bueno gente, estoy aquí en un nuevo episodio de esta serie survival de un server, así que bueno, en el episodio de hoy, o bueno antes de eso, simplemente mencionar que ha ganado la casa del árbol, recibí 3 comentarios de la casa del árbol, así que vamos a hacer una pequeña casa del árbol, aunque de momento no estoy muy seguro de cual es la zona exacta en la que la haré, ya estuve merodeando un poquito por aquí y no estoy muy seguro de donde, así que voy a explorar un poco más, más adelante, pero sin embargo en este episodio simplemente quiero ir a conseguir un poquito más de recursos porque no tengo mucho y no tengo full hierro ni siquiera, así que simplemente en este episodio voy a intentar entrar en una cueva y antes de eso vamos a cocinar el hierro y vamos a conseguir un hacha para conseguir un poco de madera y bajar allá con un poco de madera, así que vamos a conseguir, este árbol está bien, vamos a talar un pelín de este árbol para conseguir madera para poder bajar, y de esa manera poder tener antorchas suficientes, porque es una jodienda estar sin iluminación, el poder se está haciendo de noche, yo creo que aquí mismo voy a dejar mi cama, pensaba llevármela pero es preferible mejor dejarla por si algo me pasa y muero y aparezco en el spawn point que no quiero, así que vamos a borrar todo esto, ahí tenemos con esa yo creo que es suficiente, vamos a dormir y vamos a dejar la cama puesta, vamos, como lo que quiero conseguir principalmente son diamantes, ya que quiero ir en los próximos episodios al nether directamente, así que vamos a conseguir tener un pico de hierro para si y si encontramos diamantes que no creo pero, hombre, la suerte puede estar de nuestro lado, vamos a dejar un poco de comida aquí por si acaso, que no soy muy seguro de si voy a poder regresar aquí, pero bueno, simplemente voy a dejar un poco de comida, que tampoco es la gran cosa, y con esto, podría vivir yo creo con esto, sí, considerando que tengo mucho heno, así que vamos a buscar una cueva madera, vamos a buscar una cueva por donde entrar, aquí no he visto mucho, las gritas que veo están bajo el agua y no pienso lidiar yo con el agua, así que vamos a seguir más para adelante, vamos a intentar buscar una cueva expuesta y ya si no picamos y hacemos un picadillo para abajo y ya está, que siempre es la solución más óptima, porque no siempre te encuentras una cueva aceptable, que baje lo suficiente, bueno, a veces hay excepciones a la regla y al parecer esta es una de ellas, parece que hay iluminación ahí, por lo que podría haber lava, seguramente sea lava, no creo que sea una cueva directamente, tampoco creo que haya nadie explorando por aquí cerca, así que, supongo que bajamos y vemos que es un líquen, ¿son los líquenes? Sí, es un líquen, joder, ahora te puede trolear esta vaina, bueno, vamos a conseguir un poco de carbón, que nunca sobra el carbón, de hecho siempre falta el jodido carbón para poder quemar lo que sea, vamos a conseguir esto y esto, tampoco vamos a aplicar mucho, así que, vamos a buscar que haya hierro, por favor, que quiero tener armadura full, hay un poquito, a ver, 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 saben lo aburrido que es el cobre, que cuando lo encuentras ni te alegras, ni haces absolutamente nada, ni siquiera piensas en picarlo muchas veces, porque, ¿para qué? O sea, picarlo y no picarlo, es una decisión que tomas cuando piensas que vas a hacer una caza o algo con él, puesto que antes directamente no harías nada con él, a menos de que tengas directamente algo pensado para él, no lo picas y ya está, ahí lo largas, una lástima, esperemos que en algún momento se le agregue algún tipo de utilidad o uso, porque el que tiene de momento no es muy allá y tampoco llama mucho la atención, no hay mucho, así que vamos a hacer un para abajo directamente, yo suelo hacerlos para abajo de esta manera, pico uno al lado y luego pico el otro, pico uno al lado y luego pico el otro y así me voy hasta bajar lo suficiente, no suelo dejar antorchas, pero en este caso es preferible para que se pueda ver algo, ¡Uh, hierro, perfecto! Aún así voy a seguir bajando porque directamente quiero diamantes, por lo menos uno más, solo eso es lo que pido, uno más para poder conseguir el pico de diamante, y sí, es todo. Seguimos, abajo, 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 bajo, abajo, 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 abajo. No estoy muy seguro, sé que ganó el hecho de que hacía un poco un poco uno de para hacer una casa árbol, pero no estoy muy seguro de si la quiero hacer en la jungla o me quiero buscar un manglar, Ya saben, el nuevo bioma Únicamente para buscarlo Y así mismo hacer una casa ahí No estoy muy seguro todavía O sea, ya estoy seguro De que voy a hacer una casa árbol Ahora la pregunta es ¿La quiero hacer en la selva? ¿O directamente buscar un manglar? Que creo que es más llamativo hacer un manglar Puesto que ya estamos en la 1.19 Y hacer uso del nuevo bioma No estaría mal que ya sé que no agrega Muchas cosas a esta nueva versión Pero bueno, las que agrega pues se aprovechan No, supongo Me parece que ya estamos bastante abajo ¿En qué capa estaremos? ¿Estamos en la capa 1? Alamos, ya vamos a bajar A las capas más inferiores Después a las negativas Vaya por Dios Pues sí que hemos bajado Yo quería que no, pero bueno Ahora mismo Esto es algo que desconozco Y es en qué capa es más óptimo Picar para buscar diamantes Directamente ni siquiera lo he investigado No sé nada al respecto Así que simplemente vamos a intentar Buscar una cueva Y ver que se escuece por ahí Así que a partir de aquí vamos a cortar Y vamos a intentar buscar una cueva Y ya No me jodas De verdad Ay Dios mío Sin encontrar una cueva Y me encuentro diamantes Válgame Mi bendita suerte Y sólo uno Ándate No Me Jodas ¿De verdad? ¿Sólo uno? Joder Está bien que haya dicho Que sólo quería encontrar uno Pero no me jodas ¿Qué clase de suerte es esta? Pues sí Sólo hay uno Pues bueno Supongo que con esa estrella Puedo conseguir lo que quería Y No estoy muy seguro De si me puedo hacer full hierro con eso Pero podríamos encontrar otra cueva Y listo Así que Bueno Supongo que la búsqueda fue fructífera Aunque sólo fuera uno Era exactamente lo que veníamos a buscar Así que Es un sí Lo hemos conseguido Lo hemos conseguido Y listo Ahora sí Vamos a Intentar ir a Quemar Los minerales Que hemos conseguido Para así De momento Hacernos por lo menos Piezas de armadura Y el pico Y ir a conseguir lava No sé si directamente Ir a buscar el nether Porque honestamente Con armadura de hierro Tampoco tengo oro Como para hacer una pieza de oro Para que no me ataquen Así que bueno Creo que Era para allá Para allá quedaba Mi pequeñito Campamento Vamos allá Ay Dios mío Bendita mi suerte Actualmente no sé Qué tipo de probabilidad Haya para conseguir Un diamante Quiero decir Antes las menas Eran más grandes Bueno Actualmente tampoco sé Que tanto haya cambiado Si las menas Sean Exageradamente más grandes O más pequeñas Lo que sí sé Es que no era muy normal Conseguirse un solo diamante Suelto Eso sí que lo sé Poder Esto por allá Nada 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 Y ahí estamos Y vamos a quemar ¿Dónde está el horno? Horno Ven acá Vamos a intentar quemar El hierro Directamente Y vamos a Conseguir nuestro Pico de diamante ¿Esto da logro? Creo que sí Tampoco me hagan mucho caso Vaya Eso quedó bastante Nada de pico Bueno Ya tenemos diamante Pico de diamante Supongo que este No voy a esperar A encantarlo Me da absolutamente igual Sé que es más fácil Conseguir una aldea Y de ahí directamente Sacar el pico Y la armadura entera De diamante Pero quería conseguir Los primeros diamantes Puesto que Hace mucho que no voy a Picar diamantes O picar para buscar diamantes Así que quería hacerlo Esto manualmente Y de esta manera Ya luego después Conseguir los demás diamantes Pues ahora sí Contradeos Supongo que eso haré Primero voy a intentar Buscar una aldea Ya tengo las coordenadas De esto Que de hecho Vamos a poner Tomar foto Listo Ya tengo las coordenadas De esto Entonces ya me puedo ir Un pelín a explorar Supongo que regresar A la aldea Que dejé para allá Sería una buena opción O seguiré explorando Un pelín más para allá Pero bueno Eso ya Da bastante igual Porque Creo que me hace falta El casco Y no Ya me jodí Sí 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 me va a alcanzar Para hacerme Full hierro Tal vez incluso Me alcance Para hacer el escudo Sí me va a alcanzar Vamos a hacernos El escudo Creo que es así Así Y así Perfecto Que de hecho A ver Esto No sé hasta qué punto Esto sea un escudo Tal vez esto sí Considerando que es Para tener la agarradera Quizás incluso podría hacerse así El escudo O quizás hacerse así El escudo Lo ven Escudo O aquí Así Y ese sería el escudo Y ese sería lo que Bordea el escudo No sé yo hasta qué punto Ese crafteo está bien Pensado Pero bueno Es el crafteo que tenemos gente Es el crafteo que nos merecemos Al parecer Y listo Entendíamos Y era eso Joder Por un momento creí que no era eso Lo que me hacía falta De pieza de armadura Y ya me hubiera jodido Bueno Supongo que Exactamente me alcanzó Para lo que quería Vamos a conseguir esto Esto Y ahora sí nos llevamos al cofre Porque ya no creo que tenga peligro de morir Y ahí están Mis pequeños picos de piedra Hemos evolucionado Y hemos dejado atrás Lo que ya no necesitamos Progreso se llama gente Progreso Aunque los humanos Actualmente le decimos Progreso a la Autodestrucción del mundo Que estamos haciendo Pero bueno Progreso es progreso Estamos jodiendo el mundo Sí Pero Estamos progresando Cuestionable Cuestionable ese progreso Pero bueno No sé hasta qué punto sea Bueno para nosotros Seguir este progreso En el que vamos Que bueno Que ya nos estamos dando cuenta Del progreso Mal hecho que estamos haciendo Pero Pero bueno Es lo que hay Estamos jodidos Estamos jodidos Miren quizás alguien Esto es algo que tenía pensado Buscar una zona En la que la selva No fuera tan Boscosa Y probablemente Esta sea la zona Porque Lo había visto antes Al cruzar Por allá Había visto esta pequeña zona Un pelín más descampada Y es probable Que aquí haga mi casita Porque también quiero conseguir A los jodidos pandas Que nunca los he conseguido Ni a los tucanes O a las pajarracos Que aparecen en la selva Probablemente aquí la haga No se ve mal Es una isla Bueno No es una isla En sí misma Pero Está separada De la selva Como tal Estamos todavía En el bioma Uy 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 Lo que veo ahí Pero no tengo Un cubo de agua Bueno Puedo romper Y hacer que el agua Atraviese Bueno Vamos a conseguir La obsidiana De una vez Y ya El portal Lo hago luego Pero ya tendría La obsidiana En mi inventario Así que Es un win-win Vamos a aplicar aquí Y aquí Y obsidiana Ay Dios mío Este proceso Este Este proceso Siempre se tarda mucho Ayúdame Porque yo Tengo muchos Quereceres Así que Cámara rápida Ahora Y listo Con esto Hemos conseguido Los vías De obsidiana Que necesitamos Para hacer El portal Así que Nos retiramos Procedemos A irnos Vamos captura De este lugar Que es donde Quiero hacer Mi casita Y procedemos A buscar Una aldea Ya luego Regresaremos aquí Así que Este lugar Nos esperará Aquí No se irá A ningún lado Probablemente Así que Vamos Allá Menudo Cuevón Que me acabo De encontrar Aquí Ay Dios mío Me dan ganas De ir a explorar Eso Quiero conseguir Manzanas doradas Joder Bueno Yo creo que Hasta aquí Puedo dejar Este episodio Un peli Nada más De exploración De conseguir Obsidiana Y bueno Supongo que Son logros Suficientemente Buenos Así que Este episodio Será bastante Uy Casi me caí Soy Atrasado Adiós Zombies Bueno Bueno gente Hasta aquí Joder Ya decía yo Que roño Es lo rojo Que estoy viendo Ahí al horizonte Es un champiñón Así que No es Para nada Interesante Honestamente Joder Que les pasa A los charcos De lavas En estos En estos momentos Que queman Todo lo que se encuentran Así que bueno Supongo que Hasta aquí Lo dejamos En el próximo episodio Vamos a ir a explorar Eso de ahí Porque quiero conseguir Los objetos Que haya Así que bueno Gente Hasta aquí Me despido No sin antes Agradecer A los miembros Del canal De It Knock Vanidiosa Fidelix Muñoz Lobete Azul Gamer Luis Enrique Gómez Edgar Antonio Sánchez Muñoz Agustín Antacle Music Passion Clementine Virtanel Alejandro ZZZ Etoman Likelu Y Brandon Lescano Por decir Tear 2 De esta comunidad Muchas gracias A todos ellos Por apoyarme De manera monetaria Y espero en algún momento Encontrarme a alguien En los servers Que supongo que Nadie juega Los domingos Al parecer O por lo menos Ando por la tarde Imagino que jugarán Ya por la noche Que es horario En el que yo Directamente No puedo Así que sin más gente Gracias por ver Y yo me despido Ah también Déjenme en los comentarios Que les parecería La idea Del lugar de hacer La casa del árbol En la selva Hacerla en un manglar Y ya sé que me estoy Confundiendo un poco Porque en el episodio Pasado se supone Que ya había encontrado Dónde hacer mi casa Pero bueno Cosas que sí Se van modificando Conforme esto avanza Así que Muchas gracias por ver Y yo me despido Bye